Vean las personas, trata igual de amable a los poderosos, colegas y amigos que a quien le sirve un café o a un campesino antioqueño que se encuentra en el camino. Vení, espérate, ¿esto qué es? Es el editorial de David. ¿Esto es mío? No. Pues, esto, esta no soy Cristina, yo. Miremos a ver. Porque eso es que me tiene como que, como que voy leyendo y como que... Como que más nervios me dieron porque como que, Cristina, yo, ¿seré yo? ¿Será la mía? Cuando comencé a leer y yo, claro, es mi historia. Claro, de una súper, súper, me pareció súper bonito, súper reconocida y... Y unas palabras muy gratificantes. Muy, muy, me sentí súper, súper, súper bien. Súper halagada, la verdad.